Desde hace más de 40 años, Efraín Pérez vive en la colonia Prados de Venecia 1 en Soyapango y ha unido su voz con la comunidad para denunciar una problemática que los aqueja desde hace varios meses. Sucede que se ha hecho una cárcava por la cuestión de tuberías rotas. Entonces esto ya tiene ya casi cuatro meses de estar esta fuga de agua y no han venido a reparar los de andas. Lo único que se ha puesto es, digamos, una señal de una llanta y echarle tierra para que el agua corra en un solo canalito. Si tenemos una radiografía, pues veríamos que bajo este pavimento, pues bajo la acera de las casas, pues creo que hay una cárcava tremenda. Aseguran que han solicitado por diversos medios que este problema sea reparado lo antes posible, ya que pone en riesgo la estabilidad de la comunidad. Y ya hablamos a las autoridades competentes y hasta ahorita nadie, ni alcaldía, nadie, no sé a quién le corresponde, porque si no sé a quién le corresponde, pero si hacemos un llamado, pues que vengan y nos colaboren. No sabemos a cuántos días, cuántos minutos estará esto ya de colapsar. Sí, no, ellos no se preocupan. Un día entró un camión contenta, yo porque yo dije, ay, relajo, vienen, que solo dieron la vuelta y se fueron. Además, aseguran que esta problemática podría causar enfermedades y que en la zona esta fuga ha provocado más de un accidente. Hace como tres días se fue a un carro ahí, se fue y costó sacarlo, porque a veces como aquí parquean, no hay espacio, tienen que ver cómo se pasan. Los cientos de residentes de la colonia Prados de Venecia 1 esperan que con este llamado la autoridad competente pueda dar una solución definitiva a este problema que los aqueja desde hace más de cuatro meses. Carla Torres, TCS Noticias.